La flor, la flor, marca la flor, la flor, la flor, marca la flor. Marca la flor, del frente amplio, defensa de tus derechos, desarrollo con igualdad. Marca la flor, protección al medio ambiente, respeto a nuestras culturas, democracia y honestidad. Marca la flor, con perro y con mariza, tu voto sí que vale, tu voto vale un Perú. Marca la flor, marca las flores del frente amplio y escribe el 1 de Marisa Glave.